¡Hola! Soy Mery y os doy la bienvenida a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer un bizcocho de yogur. Y para hacerlo vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Un vasito de 125 g de yogur natural, aunque podéis utilizar el yogur que más os guste. Si no tenéis báscula podemos utilizar el vasito para coger las medidas, que os he puesto la equivalencia abajo en los cartelitos. Si estáis utilizando báscula necesitaremos 220 g de harina de trigo. 200 g de azúcar. 100 ml de aceite, en mi caso es aceite de oliva. 3 huevos. 12 g de levadura química en polvo, aunque también podéis utilizar una cucharada. Y la ralladura de la piel de un limón. Lo primero que haremos será poner el horno a precalentar a 180º con calor por arriba o por abajo. En un recipiente ponemos los 3 huevos, le añadimos el azúcar. Y lo mezclamos muy bien. 12 g de azúcar. 12 g de azúcar. 13 g de azúcar. Hemos estado batiendo la mezcla durante 5 minutos, hasta que ha adquirido una tonalidad blanquecina y está espumosa. Ahora vamos a añadirle el yogur. 15 g de azúcar. Y lo batiremos durante unos segundos. 15 g de azúcar. 15 g de azúcar. 15 g de azúcar. 15 g de azúcar. Añadimos la ralladura de limón. Y vamos a pasar a tamizar la harina junto con la levadura. 16 g de azúcar. 14 g de azúcar. Y lo batimos durante 1 minuto. 15 g de azúcar. Ya tenemos la masa lista. Y tenemos también el molde en el que vamos a hacer nuestro bizcocho. Necesitaremos un molde de unos 20-22 centímetros, yo he elegido este que es tipo bloom. Le he puesto un poco de mantequilla por las paredes y harina para que así no se nos pegue el bizcocho. Y ya vamos a pasar a ponerle la masa. Una vez listo lo metemos en el horno. Lo dejaremos a 180 grados con calor por arriba y por abajo. Han pasado 35 minutos y nuestro bizcocho ya está listo, así que vamos a sacarlo. Vamos a dejarlo enfriar durante unos minutos para poder desmoldarlo. Ya se ha enfriado y lo hemos podido desmoldar. Como podéis ver tiene una pinta estupenda y huele genial. Así que voy a pasar a cortar un trocito para que veáis como queda por dentro. Aquí tenéis el trocito y el bizcocho completo sin el trocito que hemos cortado. Ahora voy a pasar a probarlo a ver qué tal está. Después de dos tomas fallidas voy a despedir el vídeo antes de probarlo, si no tengo que hablar con la boca llena. Así que si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle a me gusta. Y si todavía no lo habéis hecho, suscribiros a mi canal. A ver qué tal está. Mmm, buenísimo. Besitos. Nos vemos.